Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Secretario, hasta a mí han llegado rumores de que estas medidas no son del todo aceptadas por algunos sectores de la población. Sobre eso quería hablarle más tarde, señor presidente. Para algunas organizaciones anticastristas, este acuerdo nuestro con los cubanos ha sido recibido como una declaración de guerra de su gobierno contra ellos. ¿Cómo es eso, secretario? A tanto han llegado los anticastristas de la Florida. Así es, señor. A tanto que han llegado al extremo de que el representante Linco Díaz Valar ocupó la tribuna de la Cámara para condenar el acuerdo. Tengo informaciones confidenciales de que llegó a afirmar que no se sorprendía de la insensibilidad al gobierno con el exilio cubano. Si me permite, presidente, aquí tengo anotadas algunas de sus palabras textuales. Sí, adelante, secretario. Díaz Valar afirmó, Esa falta de solidaridad con el pueblo cubano existe desde hace muchos años. Pero a pesar de la administración Clinton, la república y la democracia serán restablecidas en Cuba. ¿Qué le parece, presidente? Creo que el representante republicano se ha excedido. Pero a pesar de las críticas y los reclamos de los grupos de la Florida, continuaremos el acuerdo con Cuba. Bajo la influencia de la comunidad cubana, la prensa del Roo de la Florida acusa a la Casa Blanca de ser floja con la dictadura comunista. Ellos aseguran que el partido demócrata va a sufrir un vuelco en las elecciones de 1996 cuando usted intente ser reelegido. ¿Qué opina en lo que entiendan, secretario? Están en su derecho. Pero no debemos permitir por más tiempo la avalancha de cubanos que vienen desde Cuba hacia acá, huyéndola al periodo especial decretado por el gobierno en la isla. Recuerde, secretario, que después de una crecida las aguas vuelven a tomar su cauce. ¡Eh, René! ¿Tú aquí hasta ahora? Son casi las 10 de la noche. ¿Puedo pasar, Rocky? Sí, 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 claro. ¿Cómo no? ¿Entra? A ver, ¿qué ocurre? Te noto serio y preocupado. Rocky, quiero hacerte una pregunta y necesito que seas sincero conmigo. Está bien, está bien. Dime, ¿de qué se trata? Rocky, es cierto que viajaste a Washington con un grupo de exiliados para llevar carteles en marcha de protestas ante la Casa Blanca por el acuerdo migratorio firmado hace varios días entre este país y Cuba. Sí, sí, René. Es cierto. ¿Pero por qué? ¿Acaso no aceptas ese acuerdo? No, René. Claro que no lo acepto. ¿Me puedes explicar el motivo? Por supuesto que puedo explicártelo. ¿Te imaginas la cantidad de cubanos que quedaron allá en la isla, a los cuales les quitaron el derecho a llegar a este país? Pero el acuerdo dice... Sé muy bien lo que dice ese acuerdo, René. Lo sé muy bien. Una de las cláusulas dice que los Estados Unidos establecen que la inmigración legal total de Cuba a los Estados Unidos pasará a ser un mínimo de 20 mil cubanos por año. ¿Te das cuenta? 20 mil cubanos por año. ¿Una cifra insignificante? Pero sabes, Roque, que gracias a ese acuerdo es muy posible que logres reunirme nuevamente con Olga. Sí, lo sé. Pero recuerda que ella, como allegada a ti por ser ciudadano americano, recibirá un tratamiento prioritario. Pero si el gobierno acepta las demandas que hacen esos grupos de exiliados, ¿es posible que eliminen ese acuerdo? Sí. Y lo lamento, René. Pero soy solidario con mi criterio propio. Pienso que ese acuerdo es un error de la administración de Clinton. Y por tanto, lo critico delante de la Casa Blanca. ¿Pero con qué objetivo? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué gano? Sí, ¿qué ganas? Gano, por ejemplo, que mis dos hermanos puedan venir a reunirse conmigo aquí. Ellos fueron sancionados porque intentaron una salida ilegal en un avión robado hacia acá. Jamás serán aceptados. Nunca le darán la visa para que viajen legalmente hasta aquí. ¿Es posible que ellos sean de los afortunados que logren ser visados? Tú sabes muy bien que eso sería como buscar una aguja en un pajar. Yo no creo en las casualidades, René. Entonces, Roque, ¿vas a seguir con tus manifestaciones en contra de ese acuerdo migratorio? Ya te dije que lo lamento por ti, René. Pero sí. Aunque vuelvo a repetirte que estoy seguro de que eso no perjudicará la salida de tu esposa de Cuba. Bien, es tu decisión. Lo lamento. Pensé que me tenías en estima. Espera. Espera, René. Caramba. Al quedar solo Roque, se golpea con fuerza el muslo con el puño en gesto de contradicción. La boca se le deforma en una mueca, mientras sus ojos están como clavados en la puerta por la que acaba de salir su amigo René. Se aprieta las sienes como apartando de su mente una molesta idea. Sabía que se iba a poner así. Lo sabía. Él sueña con traer a Olga y a su hija a su lado. Y piensa que si eliminan el acuerdo, nunca vendrán. Pero esto tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Un día me comprenderás, amigo René. Estoy seguro. Sucursal de New York Times, Miami, mediados del año 1994. Siéntese, señor... Mi nombre es Luis Posada Carriles. Bien. Siéntese, señor Carriles. Y dígame el motivo por el que ha venido a verme. Gracias. Antes quisiera hacerle una pregunta. Bien. Digo usted. Hablo con Larry Rotter, el jefe de la sucursal del New York Times. Efectivamente. Pues vengo para hablar con usted sobre las relaciones que mantengo con algunos grupos anticastristas de la Florida. Actuaron como Roque Manuel Hernández, René Misael Montano, Carriles, Manolo Ramos, Larry, Jorge Echemendía, Clinton, Johanier Carmona, secretario, Carlos Alberto Valdivia, grabación, Olguita Hidalgo, musicalización, Hailer Cañizares, efectos de estudio, Michelle de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi triunfo.